En el marco de las fiestas de San Vicente, un año más, hemos organizado la chorizada popular, este año ya vamos por la séptima. Esta chorizada es para denunciar los recortes y la política social del Ayuntamiento de Baracaldo, que sigue insistiendo en su política de congelación de los presupuestos dedicados a las prestaciones sociales. Este acto lo que quiere hacer es reivindicar y reclamar al Ayuntamiento que tome nuevas medidas hacia las personas más afectadas por la crisis.